¡Ya! ¡Dale, metele! ¡Minuto y medio, tiempo máximo! ¡Y ahí está! ¡No, lo tenés que dejarlo acá! ¡Dejaros bajar! ¡Y ahí está! ¡Y ahí está! ¡Hasta abajo! ¡Y ahí va! ¡Ahí va el chico! ¡Ponelo otro! ¡Dale, metele! ¡Dale, metele! ¡Ahí está! ¡En el... ¡Perfecto! ¡Minuto y medio! ¡Tiempo! ¡Apa! ¡Guarda! ¡No te podés agarrar de los salvavidas! ¡Y ahí está! ¡Ahí va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Fran! ¡El aliento para Fran! ¡Y ahí está! ¡Mirá lo que parece! ¡Y ahí está! ¡Dale, metele! ¡Dale, metele! ¡Dale, metele! ¡Y ahí va! ¡Fran para el rojo! ¡Señor, es el último! ¡Uy, tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡49 segundos! ¡Preparado! ¡Uy, quién lo saca! ¡A este de acá! ¡Sacalo! ¡Y ahora va a ser Gero! ¡Gero! ¡El aliento de la zona! ¡Preparado! ¡Gero! ¡Listo! ¡Gero! ¡Ey! ¿Qué te... a ver el brazo? ¿Qué te pasó en el brazo, Gero? ¡Mirá cómo... mirá cómo tiene acá el brazo! ¡Ustedes van a la rugby! ¿Esto es rugby? ¡Sí! ¡Es un tipo muy departito! ¡Muy grosso! ¡Es un habla! ¡Y entonces! ¡Preparado! ¡49 segundos! ¡Lo tenés que hacer más rápido! ¡Listo! ¡Ya! ¡Y ahí está! ¡Ahí va rápido! ¡Fíjate, pichón! ¡Ahí sigue el tipo! ¡Epa, epa, epa! ¡Y ahí está! ¡Hasta abajo! ¡De qué no voy a bajar! ¡Lo tenés que... ¡Ahí está! ¡Que baje! ¡Bajale, bájale, bájale! ¡Ahí está! ¡Sigue el tipo! ¡49 segundos! ¡Lo tenés que hacer antes! ¡Y ahí se pone el otro! ¡Y ahí va! ¡Para acumular un premio con un reproductor de MP3! ¡Vale, el equipo de Imajero! ¡Imajero! ¡Y ahí se pone el otro! ¡Perfecto! ¡Y ahí está, metele! ¡Señores! ¡Lo tenés que hacer antes! ¡Ay, dale, metele! ¡Ahí no llega! ¡Ahí no llega! ¡Ahí no llega! ¡Y ahí está, señores! ¡Llegó! ¡Es para el azul! ¡Porque 49 segundos! ¡Ahora! ¡Aprobar chaves, señores! ¡Aprobar chaves! ¡Ya mismo! ¡Mostrame la ayuda de la gente! ¡El rojo con el 52%! ¡El rojo tiene cuatro chaves para aprobar el azul! ¡Una sola la chave! ¡Y entonces! ¡Acá está la escribana! ¡Este! ¡Me dio! ¡Corremos todo acá, raza! ¡Y elegí chaves, por favor, Nahuel! ¡Dale, metele! ¡Ya está bien, metele noche! ¡El rojo tiene MP5! ¡Cámara de fotos! ¡Con theater! ¡Y ahí está! ¡Elige la chave! ¡Y entonces, Nahuel que tocó la chave! ¡Ahora le elige! ¡A ver, que elige la correcta! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Arranca! ¡No arranca! ¡No arranca! ¡A la dos! ¡La posibilidad ahora para el azul! ¡Matías! ¡La única que tenés! ¡La única que tenés! ¡Vamos! ¡Elige la dos! ¡Elige! ¡Señores! ¡Y fíjate! MP5, MP4, equipo de música, MP3, y entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¡Arranca! ¡Pap! ¡Pap! ¡Felago! ¡Pap! ¡Milipo! ¡Señores! ¡Es Dale! ¡El afe! ¡Le había ido a mejorar en el niño! ¡No! ¡El sabe! ¡Milipo! 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 ¡Milipo de música! M3 M3 Inseguido Tres para ellos señores Se van ellos Peluca Creo que se hubo un momento Decisivo Es El siguiente Vamos Perdón Las azafatas que el otro día No, no, no te preocupes Vamos a jugar con las azafatas Acá por un premio Para ellas ¿Quién aguanta más Abajo del agua? Mientras festejan los chicos Por un reproductor de DVD Vení por favor Pasa que la espuma Saca la espuma Dale M3 Juega Barbie Franco Contra Llegamos Quiero ver Porque la onda ahí quedó desierto El premio para esas Saca la espuma Y ahí está Fíjate Vamos a ver Arrancó de una Esa espuma Esa espuma como que me cruza Esa espuma Me toca la piel y me pica Y entonces Ahora sí No la dejaban salir No la dejaban salir a Barbie Armesto Vení Barbie No la dejaban salir del micro pobre Vení metete Espere Para, 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 para Les puedo decir una cosa Les puedo decir una cosa Lo hacemos Lo hacemos mañana Lo hacemos mañana Entonces Señores Felicitaciones Para el azul También Para el rojo Una gana El otro pierde Mañana Seis y media de la tarde A todo En temor En101 O Tu Mi 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 ¡Gracias!